Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Se aproxima la siguiente cosecha arrocera en el Ecuador. Y precisamente, para el efecto, analizamos ahora en esta mesa, es el arroz un cultivo rentable y para el efecto hemos invitado a nuestro sede de televisión al economista agrícola Rolando Colón Mora Jurado. Él, además de ser profesional de la economía agrícola, es agricultor y también interviene en la cadena como pilador, como industrializador del grado. Bienvenido, economista. Gracias por aceptar esta invitación. La pregunta general es, ¿es el arroz un cultivo rentable en función de que hay mucha queja, mucha algarabía, mucho alboroto por parte de los productores? Porque indican que los precios no son los adecuados, aceptables para alcanzar a realmente tributar en su beneficio. ¿Cuál sería usted su opinión al respecto? Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por la oportunidad de exponer la problemática del arroz, este cultivo que ha sido tradición de nuestra provincia. Y bueno, en función a eso, mi opinión o lo que tengo que exponer es que el cultivo de arroz es rentable siempre y cuando haya condiciones adecuadas en el entorno que favorezcan al agricultor, al desarrollo rural de nuestras zonas. Ahí justamente hay una situación interesante porque sabemos que tenemos agricultores de varias economías de escala. Así es. ¿Cuáles son esos sistemas de producción arroceros en el Ecuador? Bueno, usted conoce que el sistema inicial o tradicional, artesanal, el que se sembraba en las pozas, se sembraba a orillas de los ríos en función al tiempo de invierno, ya que es el que lo siguen practicando nuestros agricultores. La abranza reducida. Así es, la abranza reducida. Ellos se mantienen, debido a su baja economía, mantienen este sistema de producción que, bueno, en las últimas dos décadas ha disminuido en el porcentaje de producción, este porcentaje de producción, pero poco a poco se ha ido desarrollando a semi-tecnificado. Claro, o sea, ese artesanal, digámoslo así, de arroz de poza es algo menos del 10% tal vez de los agricultores dedicados al cultivo de arroz. Sin embargo, acabas de mencionar bien, Rolando, migran hacia la semi-tecnificación, que sería la siguiente economía de escala, ¿no? Así es, la semi-tecnificación es la que maneja los hilos en realidad de la producción nacional, porque, aunque la semi-tecnificación comprende un menor costo de inversión en tecnologías, no deja de estar a la vanguardia de la tecnificada, ¿verdad? De la altamente tecnificada. De la altamente tecnificada. Porque, debido a la globalización, debido al mercado de tecnología que existe en la actualidad, bueno, la tecnología agrícola ha disminuido en sus costos y, bueno, se va ingresando en ese sentido a la tecnificación. Claro, algo que ya va ocupando más o menos un 80% de los productores arroceros en Ecuador. Alguien que ya utiliza maquinaria, ya utiliza tecnología aplicada a la nivelación de los suelos, una semilla mejorada y, de alguna manera, también una asistencia técnica puntual al respecto de incrementar esa producción. Diferente al de la agricultura artesanal, que lo mencionábamos en primera instancia, en donde todo es a mano, ¿no? Así es. También la inserción de los servicios agrícolas ha sido primordial para el aumento de la tecnificación. Usted sabe que, usted conoce que los servicios agrícolas que ofrecen las diferentes compañías privadas son de buena calidad. Entonces, eso ha aumentado, aunque no de la manera adecuada o en la que se debería dar, pero ha influido en la productividad, que no ha sido la esperada, pero ha mejorado en relación a la década pasada. Claro, justamente en esto de la productividad, economista, usted indica necesariamente el uso de tecnología y dentro de ese paquete tecnológico están las semillas de variedades mejoradas, de híbridos, que, si bien es cierto, pues son también asimismo demandantes de un paquete tecnológico, utilizan más fertilizantes, es necesario imprimir más uso de agroquímicos. De alguna manera, eso incrementa la productividad, pero también tiene algunas situaciones relacionadas al ambiente que no son las mejores. Claro, aparte, tenemos que tomar en cuenta que no ha habido, como lo han reconocido muchos gobiernos, no ha habido la inversión política, la inversión pública, perdón, en políticas agropecuarias, que se deberían, el acompañamiento que se debe dar con la investigación tecnológica en semillas, en inversión de, por ejemplo, este, ¿sá me fue la palabra?, subsidios, subsidios en tecnología, subsidios en... Claro, al igual como es en otros países, ¿no? Así es, que eso es lo que nos hace menos competitivos en el mercado, con el mercado externo. Claro, justamente en ese sentido, de alguna manera, ese proteccionismo no se ha dado por parte del Estado, pero tampoco se ha dado ese acompañamiento al productor como tal. Ya sabemos que desde hace mucho tiempo atrás ya no funcionan los programas nacionales y específicamente había un programa nacional del arroz que estaba ahí pendiente de apoyar y decidimos acompañar al agricultor en todos sus espacios y, sobre todo, capacitar al agricultor en los costos de producción, que justamente es una temática que no se maneja. Y vamos a analizarla en el siguiente bloque. Vamos antes a hacer un breve receso para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Este rato, dialogando con el economista agrícola Rolando Colón Mora Jurado, quien es productor arrocero, pero también, además, es empresario pilador. Decíamos que qué importante que es que el agricultor conozca y sepa del manejo de los costos de producción de su actividad. Y en este caso, pues, en el caso del arroz, analizando si es un cultivo rentable o no, el tema de los costos de producción es sumamente importante. Nuestro equipo de producción ha preparado un reportaje interesante con relación a la temática de meses anteriores, en los cuales los agricultores salieron, pues, a protestar precisamente porque sus costos de producción no alcanzan a ser realmente rentables para ellos. Adelante con esa nota. El pasado miércoles 11 de agosto, los agricultores del sector arrocero realizaron una paralización a nivel nacional. Con la ayuda de maquinaria agrícola, cerraron las principales arterias viales del país. La medida de protesta tenía un solo objetivo, que el gobierno fije un precio mínimo de sustentación justo de la gramínea ante la dura crisis económica que vive el sector actualmente. Nuestra causa, cuál es el precio del arroz, que los insumos bajen, eso es lo que queremos. Estamos llamando al gobierno nacional que atienda. Son cinco años que estamos viviendo en crisis, ya no sabemos qué hacer, por eso es que estamos aquí. Bueno, los agricultores sacaron un costo de producción en las mesas de diálogo de 2.160 dólares, que eso correspondería a más de 35 dólares la saca de arroz. Sin embargo, el subsecretario de comercialización, junto a la gran industria, hicieron que el arroz solamente suba un dólar. Pero, ¿de qué sirve también subir el dólar si no hacen respetar ese precio? Tampoco, ¿no? Regular los costos de producción de la gramínea fue otro de los pedidos de los agricultores al presidente Guillermo Lazo. No hay control en la distribución de los insumos. Todas las importadoras de insumos agrícolas nos entregan insumos sin control. El gobierno no controla esto. Es más, le explicamos que en el anterior gobierno se eliminó la unidad nacional de almacenamiento. Es la única herramienta para regular los precios en el sector agropecuario. Uno de los puntos que permaneció cerrado por varias horas fue el redondel de la vía Alcantón-Sanborondón. Allí la policía tuvo que ejercer medidas coercitivas para poder habilitar la carretera. Mientras que el pasado viernes 20 de agosto, decenas de arroceros llegaron hasta el puente de la unidad nacional de Guayaquil. Pero esta vez no cerraron vías, solo marcharon pacíficamente. Pero dijeron que si sus pedidos no son escuchados pronto, no habrá mejor solución que bloquear las carreteras nuevamente. Muchas gracias a nuestro equipo de producción por esa interesante nota. Rolando, los agricultores claman porque los costos de producción no les son realmente halagadores. Se contrapone al criterio de hecho de que decir es rentable un cultivo de arroz. Estamos viendo que los costos de los insumos, lo que se requiere de invertir en equipamiento, maquinaria, obras de infraestructura, realmente no le son un negocio este rato al productor. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ingeniero, le comento que en los últimos seis meses los costos de producción se han elevado en más del 15% ya de lo que se trabajó el año pasado. Debido a circunstancias como el tema de la pandemia, el tema de petróleo, combustibles, que son lo que aducen las importadoras de agroquímicos, que afectan directamente, por supuesto, estamos hablando que dentro de los costos directos el porcentaje que más lleva o forma parte de ese costo de producción es los insumos agrícolas. Claro, justamente lo que estaríamos indicando o recibiendo de retroalimentación de parte de los agroservicios es que esa indexación de precios se la pasan en este caso al comprador, que sería el agricultor, que utiliza ese insumo para la producción. Así es, entonces el costo de producción actual no permite ni siquiera el mínimo de rentabilidad que uno espera, que uno aspira como productor. Claro. El que usted sabe que todo negocio por lo menos aspira al 10, al 15% de rentabilidad. Estamos hablando que desde hace muchos años tenemos como máximo el 5.5% de rentabilidad en los mejores tiempos de precios, no del mercado de precios. Y eso analizando también, o bueno, sería necesario analizar e incluir en esto la temática del costo de oportunidad por el uso de muchos de los recursos que son del agricultor, en este caso la tierra, también la maquinaria, su mano de obra y la de su familia, y también, pues bueno, algunos que tengan la capacidad de tener el recurso económico como para hacer la actividad. Entonces, hay allí un costo de oportunidad aparejado que tampoco se integra a los costos de producción. Por supuesto, los costos directos, como usted bien lo dice, no incluyen estos temas administrativos, de inversión tecnológica, no incluyen porque... Depreciaciones. Depreciaciones, que son rubros importantes dentro de un costo de producción, pero como usted bien lo dice, ni siquiera se podrían incluir debido a la baja, al bajo precio, al bajo valor que se le está dando al trabajo agrícola y dentro del mercado a este producto tan importante. Y justamente también, de alguna manera, el que se deprese el potencial agrológico de los suelos por su excesiva producción y sobre todo la continuidad que implica el sistema de producción arrocero, que ni bien está terminando un proceso, por ahí mismo le damos la vuelta y estamos preparándonos para la siguiente etapa. No hay descanso en los suelos, por ende su productividad va más bien en descenso. Y allí es donde los agricultores indican, pues bueno, estamos fertilizando, estamos aceptando las recomendaciones del análisis y bueno, de qué manera podemos en un momento determinado contrastar todo eso e integrarlo en nuestro proceso de costos de producción. ¿Qué alternativas tendríamos para producir y comercializar justamente la temática de nuestro siguiente y último bloque, al cual lo invitamos a acompañarnos? Luego hay de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Ya por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a arroz, es un cultivo rentable, hemos estado conversando con el economista agrícola Rolando Colón Mora Jurado, él es graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, además es agricultor y también es pilador. Rolando, la visión de alguien que produce y transforma, también estará la expectativa de entrar hacia la comercialización. ¿De qué manera un agricultor puede tener alternativas de producción en estas circunstancias difíciles en el cultivo de arroz? Y sobre todo, ¿de qué manera pudiera comercializar mejor su producción? Ingeniero, yo considero importante la intervención del Estado con políticas claras, con reglas claras, en función a la productividad agropecuaria. Usted sabe que si el Estado invierte en capacitación para nuestros agricultores, invierte en subsidios, invierte en tecnología, por supuesto que los costos de producción van a reducirse en función al uso adecuado de los recursos con los que se cuentan en la población rural. Yo creo que el uso de la, perdón, la correcta administración del programa del INEAP, del Instituto de Semillas, Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. Así es. Yo creo que es vital porque en función a eso, la semilla que se podría producir podría competir con las de los mercados como los de Perú y de Colombia que son altamente competitivos, productivos. Tal vez en toda esa diversidad de producción que hay y potencialidades y posibilidades que hay en el mercado para otras variedades comerciales de arroz. Tal vez el problema o el medio del asunto sea en que un porcentaje importante de la cadena productiva está específicamente orientado a determinada variedad. Cuando pudieran, de forma alternativa, identificarse otras variedades que atiendan a nichos de mercado que le permitan acceder tal vez a un precio mayor. Por supuesto. Como le decía, yo considero que el gobierno debe implementar programas de diversificación de cultivos. Bueno, en función al bajo mercado, el problema del mercado, debemos tomar alternativas. Los agricultores están capacitados para sembrar muchos tipos de cultivos de ciclo corto. Por lo que sería una buena opción el tema de capacitar en ese sentido. O sea, ir diversificando un poco también para que el peso no esté solamente, o como decían nuestros abuelos, que todos los huevos estén en una sola canasta. Usted lo ha dicho perfectamente. Porque de otra manera, inclusive el control de siembra, usted sabe que cualquiera ahorita siembra y no lo hace con una debida planificación. Exactamente. O se mete a la siembra y no sabe a quién se lo va a vender. Está, más errado todavía. Entonces, la planificación es vital para salir de este problema en el que nos encontramos inmersos. Claro, o sea, necesitaríamos de parte del Estado un acompañamiento en cuanto a los controles, por ejemplo, de la superficie sembrada, porque llega un momento determinado en donde cualquiera que emprende en agricultura y está en las condiciones o está dentro de la zona arrocera o tiene acceso a tecnología y a los medios de producción, pues emprenden arroz. Y eso de alguna manera hace que cuando llegan los momentos de cosecha se satura, obviamente, y por ley de oferta y demanda normal del mercado tiende eso a caer. Lastimosamente también tenemos el problema del contrabando que se ha generado en los últimos años debido inclusive a la falta de productividad, a la falta de competitividad que tenemos frente a la producción de los países vecinos. El arroz, por ejemplo, la solución, no la veo como solución el tema del precio de sustentación del arroz que se está exigiendo por el momento. Eso provocaría... Eso es como un parche nada más. Así es. Y provocaría un círculo vicioso donde ingresaría o promovería el contrabando por parte de los países vecinos. Claro. O sea que una vez más volvemos al tema del control de parte del Estado que sería crucial. Exactamente. Y luego también el apoyar la diversificación como mencionabas no solo de la variedad a producir sino de los rubros. Diferentes variedades puede ser de arroz porque ahí tengo entendido o he visto muchas calidades de arroz que sirven para diferentes nichos de mercados. Preparaciones, claro. Que empiezan a crecer arroz para sushi arroz para paella el arroz para diferentes platos preparados sabiendo que el ecuatoriano promedio al año consume algo más de un quintal. Y nosotros nos podemos dar cuenta en el supermercado cuando vamos vemos arroz para como usted lo ha dicho para comida china para comida italiana. Muy bien. O sea, son... Ahí hay un nicho de mercado especial a atender. Pero no son todas las variedades, ¿no? Así es. Pero no lo conocemos, no estamos en capacidad de desarrollar ese tipo de... o entrar en esos nichos porque desconocemos, ¿no? Allí hay capacitación también de parte del Estado. Capacitación. Pues, Rolando, muchas gracias por tus opiniones, por tu criterio, por tus ideas. El tiempo en televisión siempre es corto. Mirando a tu cámara, quisiéramos que nos dejes con un mensaje a nuestra teleaudiencia nacional e internacional porque ya esto luego se sube a las redes y efectivamente lo va a poder ver todo el mundo. Tu cámara, por favor. Adelante. Bueno, quisiera terminar manifestando que el cultivo del arroz es uno de los más importantes dentro de la producción nacional. Genera empleo, genera miles de empleos directos, indirectos. La cadena es muy larga. De pronto hay problemas de distribución de la riqueza en ese sentido, en esa cadena de producción. Pero hay alternativas que debemos estudiarlas, debemos planificarlas en acompañamiento con el Estado. Debemos salir adelante como agricultores, como parte de esa ruralidad que necesita emerger emerger de la pobreza. Y bueno, agradecido con el ingeniero John y con este canal por habernos hecho partícipes y exponer la problemática del arroz. Muchas gracias. Han sido las palabras del economista agrícola Rolando Colón Mora Jurado, productor agrícola y también pilador. Gracias a ustedes por eso me gusta en las redes sociales de esos correos electrónicos y llamadas telefónicas. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.